Esto, como usted, la petición del señor gobernador, promesa cumplida. Gracias, gracias. Aquí tiene los 200 tordos que le pidió. Quiero agradecerle, comisionado, a usted y principalmente al señor gobernador, que respondió inmediatamente a nuestra petición de ayudarnos con los tordos. Aquí tenemos los primeros 200 tordos para comenzar a ayudar a la gente de las comunidades pobres del distrito de San Juan, que han perdido los techos de sus hogares. Así que allí estaremos, a nombre del gobernador y de nuestro pueblo. Estamos muy agradecidos de usted esta ayuda. Gracias. Gracias.